Y listo que grabamos A ver Marty, el texto es lo siguiente Échale ojito Déjame ver A ver, saben, tengo un amigo que es muy guapo Muy inteligente Tiene una voz hermosa ¿Voz hermosa? No me hagas reír amigo, no me hagas reír ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como Los Ángeles? ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? ¡Es un pecado! ¿Cómo se te ocurre? Pero Marty, por favor No creo que no puedas No, así no se puede, ñaño, así no se puede Mejor hablamos otro rato y ya no ha pasado nada ¡Marty, no te vayas! ¡Ven, no me abandones! Presentamos el Podcast de Overbox ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto poderles saludar Hemos creado el Podcast Bueno, ya habíamos hecho varios capítulos de Podcast Nada tan serio como ahora Este es el primer episodio del Podcast de Overvoice Así que vamos a estar hablando temas interesantes de la comunicación Y lo interesante de este Podcast Y es que tal vez si tú deseas sumarte también a este reto Una cosa así O prueba ¿Cómo le llamaríamos? La idea es que Cuando estemos hablando en este Podcast Es que cada una de las palabras que estemos pronunciando suenen bien Así que vamos a estar hablando de comunicación Vamos a estar hablando de consejos para la voz De cómo cuidar nuestro talento De cómo sacar adelante nuestro talento De cómo desarrollarnos en el mundo de la comunicación Aunque es una cosa apasionante Yo me declaro enamorado del audio A mí me encanta el audio Sé editar video Pero a mí me encanta mucho, mucho, mucho el audio Tal vez esta es la primera vez que escuchas mi voz Bueno, como dice el chiste Ya dejemos de hablar de mí Mejor hablemos de mí Bueno, este, yo soy un comunicador No soy periodista No soy publicista Sí, porque hay ramas y todo En este tema de la comunicación Yo me declaro un comunicador Porque hago radio Hago multimedia Hago audio Hago video Entonces me declaro un comunicador En toda la extensión de la palabra ¿Sí? Entonces Mayormente mi fuerte es el audio Porque así empecé en el mundo de la producción Luego aprendí a editar video Una que otra Truquito Para el tema del diseño Y no es que Yo no sé mucho de diseño Porque tampoco me encanta mucho El diseño que digamos Entonces Más o menos así va la situación Yo empecé allá por el año Del dos mil Y pico Viendo Luego dos mil cinco Metiendo un poquito de mano Cuando Boom YouTube Explotó en las redes Y ya tú Buscabas en YouTube Recomendaciones Consejos Inspiraciones Y más Entonces Fue dos mil cinco Dos mil seis Acá en Ecuador Ya dos mil diez Hubo un poquito más De la banda gorda De la banda ancha Del internet Y nosotros ya podíamos navegar Un poquito Con mayor velocidad Entonces Ahí fuimos conociendo Más actores de la voz Más voiceovers Más locutores comerciales Más voice artists O artistas de la voz Bueno Hay una rama completa Esto Creo que como todo plano En la vida Hay muchas ramas Por muchas Profesiones de la vida Si bien es cierto Somos artistas Deberíamos ser Declarados Como artista Pues Acá en Ecuador No somos tan considerados Como artistas Simplemente nos dicen Ay Ayúdame Ñañito Dice Ahí con diez segunditos Ahí te doy Para las colas Pero no Necesitamos Darnos valor En este mundo En este mundo De la comunicación Entonces Está en nuestras manos Estamos haciendo Simplemente Un análisis Global De lo que se viene Para este podcast Que cada Martes De cada semana Estaremos publicando Aquí A través de YouTube Overvoice ¿Qué más tendremos? También habrá En el camino Invitados especiales Que se han desarrollado En la comunicación Y estaremos hablando De a poco De cómo Crecieron Cómo se desarrollaron Pues Tenemos información Material en video Pero nos gusta Un poquito Quedarnos aquí En este podcast Que se siente Un poquito más Más cercano Que puedes Estar Con los ojos Cerrados Y poder Imaginarte Muchas cosas Sí Muchas cosas Con el podcast Puedes Reflexionar Puedes ir manejando Puedes estar Haciendo actividades En casa Entonces Como no es Video podcast Es un podcast audio Puedes estar Escuchando Y no pasa nada Puedes hacer Muchas actividades Entonces Esa es la idea Con este mensaje Inicial Empezamos Nuestro primer capítulo De podcast Ya regresaremos La próxima semana No se lo pierdan Aquí a las 20 horas Cada jueves Por YouTube Overvoice También pueden visitar Y conocer algo De mi trabajo A través de www.overvoice.com Y estamos en redes sociales Igual Facebook Twitter Instagram Overvoice Ya les conversaré En el próximo capítulo Por qué El nombre de Overvoice Ya estaremos nosotros Contentos de poder Compartir con eso Mientras Lanzamos la despedida Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Esto fue El podcast De Overvoice Podcast De Overvoice